Disculpe la emoción, acompañando a nuestros rivales, pero no a nuestros enemigos. En esta causa justa, en esta aberración, el chico que cometió el asesinato, está en su casa, Maca está en el cementerio y nosotros acá protestando por justicia. Que los parientes, los allegados, los que los conocemos, y las personas que estamos acá, lo que pedimos es justicia, y Esportivo Urquiza acompaña en eso. Y son muchos los integrantes del club Esportivo Urquiza que han estado acompañando a la familia, a los amigos, a quienes eran los compañeros además, en el club Peñarol. En esta instancia y en esta hora, hay mucha gente que tiene sus compromisos laborales y no ha podido. Pero desde que comenzó este drama, la gente esportivo ha acompañado. Les digo, disculpe la emoción, pero estamos con el corazón y con el espíritu, acompañando a la familia y esperando que se haga justicia. El matador está en su casa, vaca en el cementerio, y nosotros acá reclamando justicia. Y Esportivo acompañan eso. Ángel, ¿ustedes lo conocían a Maca Taborda? Yo personalmente lo conocía de vista, no era amigo. Mis hijos y mis compañeros eran muy amigos de él, jugaban juntos, participaban juntos, y como integrante del club Esportivo Urquiza. En su momento de la comisión directiva, tuve contacto con él. Una agradable persona, una excelente persona. Y si no fuera así, todas estas personas no estarían acá. ¿El Esportivo va a seguir acompañando a la familia? En todo, en todo. A la familia de Peñarol, en instancias como esta. Les repito, rivales sí, enemigos no. Y hermanos ahora. ¡Solverde! 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 ¡Solverde!